¡Gracias! 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 ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Nuestro amor! ¡Nuestro amor! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Aaah! ¡Cuántas veces el estado te lo diga, que mi sabiduría, se bebía, se bebía, se bebía! ¡Ah, me bebía!, se bebía, se bebía, se bebía, se bebía... ¡Ah, me bebía! Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, tú sabes, tú sabes que yo la quiero, y es todo lo que tengo, todo. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, te pido, te pido, te pido, te pides, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor.